Nos dijo que ya estábamos acá, que apuntemos a un solo lado y le metamos fuerte, que la pelota tenía que entrar. Creo que cuando fallamos el primer penal, pensamos de repente por nuestra mente pasó que ya nos quedamos fuera de la copa, pero ahí está el arquerito, el que muchos no le daban confianza, ahí está, nos tapó dos penales y nos hizo clasificar. ¿A quién va a dedicar ese triunfo? Creo que antes que nada, a Dios todo poderoso, a mi madre, a toda mi familia que se encuentra en Lima, y a todo ese pueblo, esa afición grande que hay en Moquegua, este triunfo, esta clasificación va para ellos por su mes de aniversario.